Buenos días, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.457 del 26 de marzo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y oficiado por Gana. La Gran Antioqueña le fue entregando 45 millones de precios para que amueble su hogar, viaje con su familia y también un espectacular celular. Acerca que a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 6... 8... 7... 6... Repito, el número ganador es el 6876. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Felicidad!